¡Vamos como siguiente! Para mi amiga Gachita Gómez ¿Cómo le gusta este tema? Claro que sí, rápidamente vamos a complacer a la amiga Hanny Hanny que nos pidió este tema El tema que nos dice... No hay que soñar, no hay que soñar con tu amor ¡Vamos a ganar para que esta noche! Y me amore de ti Para mi amiga Mariselle aquí ¡Déjate pensar por poco ser! ¡Déjate soñar! Para mi amiga Patty de Lowbridge y la señora Eva ¡Méxito! ¡Volido Barranquero! ¡Bien, la participación! ¡Volido Cristal Batido! ¡Volido de alcohol! ¡Bienvenido! y 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